Estamos con la tarea de limpieza, tapando las rejillas, que como no se usaban, se secó el barro, ni agua, lavamos los pisos y hoy venían a esto. Y los puestos que están desocupados están casi todos, ya lo han ceñado, para que no, o sea, dejaron una seña para que no venga otro y lo vuelvan. Ya están casi todos, todos llenos casi. ¿Así que piensan en qué tiempo tener todo a pleno? No, yo pienso que a fin de año ya todos, lo que pasa es que la gente anda más preocupada de la fiesta, de esto y todo, entonces yo pienso que después de la fiesta van a empezar a trabajar todos. Gracias, que tenga lo mejor. Feliz Navidad, buen año y nos vemos en el próximo.